La bruja de la laguna de Santa Rosa de Runtum En los caceríos de Iyuchi, Ulva y Yigua en el cantón Baños, antiguamente se decía que abundaban las brujas. Partiendo de la parroquia Ulva por una hacienda de punzán hacia la cordillera, se llega a la meseta de Runtum, donde hoy solo se aprecia una laguna casi extinta. El 30 de agosto, día de Santa Rosa, dicen que se reunían las brujas, jóvenes y viejas, y se bañaban al pie de la cascada del río Ulva. La gente de los alrededores se retiraba temprano a sus hogares antes de encontrarse con macabras apariciones. Una de estas brujas, una joven mujer, casada, ponía a dormir al esposo y se iba a encontrar con el maligno, quien tomaba la forma de un hombre joven y apuesto. No tardó mucho en llegar a oídos del esposo. Este fingió dormir, y luego a escondidas miró como la esposa se sobaba algo que tenía escondido en el busto y las axilas, y decía las siguientes palabras. De viga en viga, de villa en villa, de ciudad en ciudad, abre las alas para volar. Y elevándose, desapareció. El marido quiso imitarla, pero ya elevado del suelo, se olvidó las últimas palabras y cayó precipitadamente al suelo, muriendo en el alto. Esta es una de las leyendas de la ciudad de baños de Aguasanta. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima. Hasta la próxima.